Señores, el Mayor Clásico tuvo una entrevista el día de hoy con Santiago Matías, para variar, para variar, Santiago Matías se presta o se engancha de un evento tan lamentable que tuvo el Mayor Clásico con su esposa y le realiza una entrevista vía telefónica donde me llama mucho la atención lo que él dice que, el Mayor Clásico dice que eso es algo que sucede entre parejas, que no pasa nada, que lo único que sigue es continuar y ser más felices. Se conocen, se enamoran, salen al cine, se apuñalan. No, me llama mucho la atención esta declaración porque entonces se está minimizando una actitud violenta que tuvo él con su pareja y su pareja con él, es como que no ha pasado nada, como que esto es normal, dice él, entre parejas y vamos a continuar. De alguna manera él quiere justificar eso diciendo que su pareja y él han tomado la decisión de buscar ayuda profesional y que no ha sucedido absolutamente nada. Esto me parece que no debe de quedarse así, me parece que el Ministerio Público tiene la obligación, tiene la obligación de darle seguimiento a este caso porque no puede permitir que esta señora, Carolina, su esposa, que lo apuñaló también quede como que no ha pasado nada. Es una actitud de violencia que pudo haber terminado con una persona muerta. Fueron cinco cortes que le hizo con un arma blanca y que de alguna forma pues está vivo, pero… Deben llevarla a presa, según tú. Debe ser procesada. Por lo menos tienen que ser procesada, tienen que averiguar el caso, por eso digo que el Ministerio Público tiene que hacer su proceso de rigor porque no pueden darle el mensaje a la sociedad de que esto es normal, de que si tú tienes una pareja y te enojas, sales de control, te violentas, le das un batazo, le das un cuchillazo y después buscas ayuda profesional y no ha pasado nada. No puede normalizarse esto si de por sí, señores, nosotros venimos arrastrando meses atrás en la República Dominicana con violencia de género o hombres que matan a sus mujeres, a sus esposas, a sus exparejas por el simple hecho de no querer volver con ellos o por alguna u otra razón las han matado y en muchos de los casos ellos mismos también después se matan. No podemos seguir permitiendo que este tipo de situaciones se hagan normales en la sociedad y el Ministerio Público es el obligado para aclarar esta situación y para que esto no se quede así y no quede en el mero declaración del mayor de que entre las parejas sucede este tipo de cosas. Me parece que no debería de ser así. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no me hago el sorprendido con estas situaciones porque aquí en la República Dominicana eso pasa a diario y mucho más entre la población de menos educación. Sí, somos la mayoría. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, no es algo para uno extrañarse. Obviamente sí para uno preocuparse y reflexionar en que no se han tomado las medidas de educación para corregir eso, ¿no? Pero yo no me sorprendo por eso. Y en cierto modo le doy la razón cuando él dice, esas son cosas de pareja, normales. Y es verdad, en esa población eso es normal, eso es el día a día. Sí, pero tú estás consciente de que ese es un problema, ¿verdad? No me sorprendo. O sea, yo lo que te digo es que no me sorprendo de eso y estoy consciente del mal que eso significa. Y también de que la violencia escala y que si la fiscalía no investiga ahora, eso va a terminar en tragedia. Muy bien. Otro punto que me llama la atención de esto es que si esta muchacha no pasa nada, se queda en su casa tranquila, es una actitud machista del sistema dejar eso hasta ahí. ¿Por qué? Porque si fuese al revés, si fuese el mayor que la hubiese agredido y aún ella no sea querella contra él y dice, no, señores, estas son cosas que pasan entre parejas, a él lo mete preso. Ya estuviera preso. Entonces es una actitud hembrista del sistema. No, no. De querer machista. Machista, sí. Pero como machista si la que va impune es ella. Es una actitud hembrista que se entiende que porque ella es una mujer no tiene importancia que lo haya apuñalado a él varias veces. Es hembrista, no machista. Es machista. Machista sería que él la bofetee y que la gente diga, no, esa es la mujer de él, no importa. No, es machista. Eso es machista. No, es machista. ¿Tú podrías explicármelo? Bueno, obviamente, porque si el agredido es el hombre, ¿verdad? Y el hombre dice, no ha pasado nada, señores, esa es mi mujer y yo digo que no ha pasado nada y que se quede tranquilo en mi casa y el sistema lo acepta. Es una actitud machista. La mujer dice, si es el caso de la mujer, la mujer dice, no, no ha pasado nada, señores. O sea, él me apuñaló, pero no ha pasado nada. Él, ¿me entiendes? El sistema mete preso al hombre. ¿En? ¿Por qué? ¿En protección de quién? No de la mujer, obviamente. Exacto. ¿Recuerdan lo que le pasó a Omega? Omega estuvo preso simplemente por una bofetada que le dio a la esposa. Pero, pero, ¿me entendieron? No, no, no. No te entendí porque no tiene sentido. Varios meses. Si él es el apuñalado y él decide dejarlo así, se puede quedar así y ella se va impune. Si ella es la maltratada y aún ella quiera dejarlo así, la sociedad sale a protegerla y entonces lo encarcela a él. Entonces, fíjate como en ambos casos la sociedad se vierte a proteger a la mujer. Entonces, no sería una actitud machista, sería hembrista. Entiendo el concepto de lo que me estás diciendo, pero realmente la actitud sería hembrista porque se trata de favorecerla a ella. Yo creo que en este caso ya no se trata de si es... favorecerla a ella porque en el momento en que ella dice, no, señores, dejen eso así. Ella quiere que dejen eso así y el sistema no lo deja así. Pero su seguridad, su seguridad prima a su voluntad. En el otro, su... Qué seguridad, olíate, eso es una hipocresía, qué seguridad. Ella dice, no, dejen eso así. El autor dice, no, usted es una mujer. No, a este lo vamos a meter preso. Ahora, si el hombre dice, dejen eso así, las autoridades dejan eso así. Lo que pasa es que tiene que pensar un poquito más para que me comprenda. Pero aquí la situación es que ese acontecimiento no puede quedarse así. No, no, no se puede quedarse así. No puede quedarse así. Eso va a terminar en tragedia. Independientemente de que esta señora Carolina diga, no, no, ya déjenlo así, está lo que pasa entre nosotros, ya lo perdoné, él me perdonó, vamos a buscar ayuda profesional. O sea, no, 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 no puede quedarse así. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar ese caso y llevar a sus últimas consecuencias cumpliendo la ley con esta actitud violenta. Esta señora apuñaló a su esposo cinco veces. Y también investigarlo a él, a ver si es cierto que él la maltrata. Él ha, según ella, la ha maltratado durante mucho tiempo. Que ella no haya tomado cartas en el asunto en su debido momento, esa es una situación distinta. Pero llegar a este extremo de acuchillar a tu pareja y que tú estés libre, tranquilamente en la casa, como que no pasó nada y solamente fue un pleito de marido y mujer, no debe de ser así. Porque el mensaje que se le está enviando a la sociedad dominicana es que esto es normal, que no pasa nada. Si ustedes se pelean entre parejas, se dan batazos, se dan botellazos, se dan cuchillazos, no va a pasar nada. Y esto no puede ser posible porque eso va a generar más violencia entre parejas y puede causar más muertes por violencia intrafamiliar o violencia de género, o como ustedes quieran decirle, que en este caso me parece que es violencia intrafamiliar. Así que, además, yo creo que... Incluso trascender a la pareja, porque un hermano de ella o de él o el padre o un tío o alguien podría tomarse el pleito para sí. O sea, a mí me golpean una hija mía, una de mis niñas, me la bofetean y tienen que besar la cara conmigo. Entonces hay otras personas que pueden pensar similar. Y dentro de esa pareja pueden haber familiares que quieran tomarse la justicia por su mano. Supongamos en este caso, al parecer, ellos ya se arreglaron. Al parecer, ellos están juntos porque en la entrevista que tuvo con Santiago, él dice, yo estoy en casa, estoy bien físicamente, no tengo ningún peligro de salud. Y mi pareja y yo ya decidimos acudir a profesionales para poder tener terapia y sacar adelante esta relación y no queda de otra más que seguir y ser felices. Eso quiere decir que se arreglaron. ¿Qué pasa cuando en estos tipos de pleitos la gente se mete, los hermanos, los primos, tú te metes a defender a la prima, te metes a defender a la hija y míralo dónde están. Ya ahorita en la noche están haciendo el amor tranquilamente y tú te metes un lío con él, te metes un lío con ella. Se terminan peleando los que se meten en la relación y ellos están felices y contentos en la noche disfrutando del amor. Por eso es que la fiscalía debe investigar. A eso voy. Muchas veces, aunque a uno le duela y ver esa situación, a veces es preferible no meterse porque sucede esto. Tú quieres ser el bueno, tú quieres rescatar a una persona que es un pariente tuyo, amiga tuya, porque ha sido violenta, ha tenido actitudes violentas con ella. O sea, insisto, se terminan arreglando las parejas, el amor florece otra vez y tú sales como el malo. Es más, te haces enemigo de ella o enemiga de él. Y la pareja continúa y aquí está el ejemplo. Entonces, el Ministerio Público tiene que darle seguimiento, no se puede quedar así. Y me parece que el mayor clásico, bueno, no hay neuronas ahí, pero no hay neuronas ahí porque si realmente... Es un artista. Sí, pero será un artista. Han existido artistas con neuronas. Vamos a ponerle que es un cantante, porque de ahí artistas... Debe tener alguna neurona para crear. Hay mucho abismo, bueno. Va a ser de enbo, creo que ni dos neuronas. No hace falta mucho. Ni que dos neuronas puedas tener. Pero yo creo que primero, si hubiera sido hombre, pues de entrada no le pega a su pareja. Segundo, en lugar de salir a decir que estás indignado porque te grabaron sin autorización, mínimo tenías que salir a la opinión pública a pedir una disculpa por tu mala actitud, por tu actitud machista, violenta y reprobable. Primero tendrías que haber salido a eso, no a estarte escudando aquel video. No, eso es lo más estúpido que hay. Pedir disculpas, asumir tu consecuencia, como según tú eres hombre, ¿verdad? Asumir la consecuencia legal y social que eso implica. Le pegaste a una mujer durante tiempo, te apuñalaron. Entonces, hay que tomar cartas legales en el asunto para que esto no se normalice. Eso es lo único que yo pido al Ministerio Público. Charro, tú te estás buscando un problema con el mundo urbano. Yo no sé si me estoy buscando un problema. Al sujeto también lo llamaste poco hombre, ahora el mayor que no tiene neurona, que poco hombre. Y no es un poco hombre el sujeto, el haber hablado de una forma tan denigrante hacia una mujer, insultarlas de una forma tan grotesca, con las groserías más fuertes que hay en la sociedad dominicana. ¿No crees que eso sea un machismo y poco hombre? Un hombre, un hombre de verdad respeta a una mujer. Igual que el caso del mayor. Una mujer te puede decir allá afuera lo que tú quieras, se te cerró, el carro te chocó y la mujer te puede decir todo lo que tú quieras. Tú no puedes insultar a una mujer, lo que queda en ese momento es calmarla, está enojada, con coraje, pero tú no te puedes poner a insultar. O te vas, te vas, te apartas. Claro, te vas, pero no la insultas, no te pones al tú por tú, ni mucho menos a mostrar una mala educación ante una dama, sea lo que seas una dama. Tú te tienes que callar y aguantar y esperar a que se desahogue, que tenga su catarsis, que tenga ahí todo lo que tenga que hacer. Y si se va a denigrar, que lo haga ya solita. No le serviste de terapeuta, porque a lo mejor venía con una frustración del trabajo, un pleito con el marido, y se agarró contigo y fuiste tú su terapeuta en ese momento, la ayudaste, eres un caballero. Pero el sujeto agarrar y despotricar contra dos damas y decirles de todo, eso no tiene nada de hombre, no tiene ni la hacha de hombre. Y en este sentido, el mayor no tiene ni dos neuronas, porque está preocupado más, porque está indignado por el video, que por salir a dar la cara, ser responsable, pedir por lo menos a la sociedad y a tu pareja, por lo menos una disculpa, por lo menos la disculpa te hace sentir un poquito hombre. Y recordar también lo que ella narra, de que la discusión, que terminó en cuchilladas, comienza con que él se opone a una amistad de ella. Él entiende que puede controlar quiénes son las amistades de ella. Hay cosas que son acuerdos internos de las parejas, pero esa posesión que él tiene ocurre en su mente. Él entiende que en verdad puede controlarlo, puede decirle de quién puede ser amigo o no. Escala a una discusión ese llamado de atención y él entonces desencadena con una bofetada según narra ella. Y ella entonces responde con la cuchillada. Fíjese como una llamada telefónica de una amiga termina en bofetadas y cuchilladas, lo rápido que escala. Él entendía que tenía que hacerle caso cuando le ordenó dejar de tener una relación de amistad con esa muchacha. Y como ella no le hizo caso y siguió hablando, viene el coraje de él y entonces ahí viene la bofetada. Pero son actitudes que suceden lamentablemente en sociedades latinoamericanas machistas. La mayoría de los hombres hasta te prohíben o les prohíben a las mujeres ponerse una falda, pintarse el color del cabello de tal color que si las uñas, que no puedes ir al cine con amigos, que no puedes salir a tomar. ¿Qué tienes que decir que México es la meca de eso, no? No, no es la meca. No es la meca. Lo que pasa es que México es el que más gente tiene. Lo que pasa, no, yo no voy a defender a México, por eso hablé de la sociedad latinoamericana machista. México no hay cabeza a la lista. Es machista, no, pero yo te voy a poner un ejemplo. Y la gente que me está escuchando allá, si ustedes dominicanos han ido a México, han vivido en México, ustedes van a poder comprobar o corroborar lo que yo voy a decir. Por ejemplo, en México, en México muy difícil, sí los hay, porque hay machistas, hay machistas en todos. Y que sí los hay. Sí los hay, pero no es. Sí, México ha cambiado mucho. Aquí yo me he encontrado, yo tuve un amigo, porque ya no es mi amigo, no voy a decir el nombre, pero una vez me dice, oye, vamos a buscar a mi novia que viene de San Juan y vamos a pasar, vamos a ir a una fiesta y demás. Ahí vamos por la amiga, bueno, por su novia, estamos esperando a que la chica salga de la casa nosotros en el vehículo. Cuando la chica sale, que yo no la conozco, la veo por primera vez, yo veo caminar a una chica que se veía muy bien, se veía muy bonita, traía una falda muy cortita, una falda de jean, pero no se veía vulgar, no se veía mal, al contrario, se veía bien, porque además estaba muy bonita. Y dice mi amigo, el que era mi amigo, todavía ella no llegaba, pero ella, él la ve venir y dice, ¿tú crees que esta loca va a salir así conmigo? Oye. Y yo, ¿cómo así? Tú a ver ahora, el tipo se baja, avientan un pleito de una hora con tal de que ella se fuera a cambiar, porque él no quería que saliera con esa faldita. Y yo no lo vi mal, ¿cómo tú pretendes ordenar? Espérate, eso es una chica muy machista. En México, es muy difícil que pase eso, Maracuero. Oh, por Dios. Ah, pero ¿has vivido en México? Yo no he vivido, pero yo he vivido en México y he vivido aquí. Es muy difícil que pase eso. Amigo, mire, mire. Es muy difícil que pase. Amigo, una de las cosas más famosas que tiene México, de todas las cosas buenas que se tiene. ¿Qué es el problema? Primero, que es el país de Latinoamérica más religioso y el país de Latinoamérica más machista. Hay más religiosos en Brasil. Y yo diría, y yo diría que las mujeres más sumisas de Latinoamérica. No, negativo, negativo. Y las mujeres mexicanas no son sumisas. Date una vuelta. Nada sumisa. La de aquí sí no son sumisas. La de aquí sí no son sumisas. Lo que pasa, Maracayo, que tú tienes la idea de todas esas películas y telenovelas que te presentaron durante muchos años. La idea del México de los 70. Poniendo a la mujer que solamente está para tener hijos, para poder cocinar, para apalanchar. Y no es verdad. Eso fue lo que te inventaron en la televisión mexicana. En las películas de esos charros, machistas, con sombrero, con 20 mujeres. Con bigotes. No, no, eso es mentira. Vamos, vamos. Eso es mentira. Para empezar, los mexicanos no andamos a caballo. No andamos con pistolas ni con fusiles aquí. No andamos a caballo. Ah, no, porque yo no voy para allá. Ok, ok. Pero ven acá. Una cosa para ya terminar con este tema del mayor clásico. Es algo que mucha gente como que no ha tomado en cuenta. Y es la reacción tan rápida de los dos. El mayor y su esposa. De decir, hey, estamos bien, no pasó nada. Eso es mucho sospechoso, ¿no? Ahí parece que porque... Pero no tienen consecuencias legales. Claro. Sobre todo ella. Bueno. Ella debería estar presa. Muy bien, muy bien. Pero en una acción así violenta, o sea, lo normal, por la sangre latina, ¿no? Es que, o sea, hay un distanciamiento, ¿no? O sea, pero inmediatamente anunciaron que están bien. Inmediatamente anunciaron que van a ponerse manos de psicólogos. Ahí tiene que haber... ¿Te da la impresión de que no es la primera vez? Obviamente que no. Pero también quizás hay otras cosas que quizás al mayor quizás no le conviene. Quizás un divorcio no le conviene. Puede ser algo legal, de dinero, o lo que sea. Pero esa reacción no es normal en ese tipo de pareja. Porque lo normal es como una separación y un bulto. Recuerden lo de Omega. ¿Me entiendes? Estaba perdido que terminara para mencionarte. El mayor seguramente no quiera anotar su Omega. Después se arreglaron, pero no tan rápido. Cumplió unos meses, o ocho, diez meses Omega estuvo en la cárcel. Y me parece que lo que está evitando el mayor es eso. El mayor está evitando ir a la cárcel, está evitando que su esposa también vaya a la cárcel y mejor se sentaron a platicar y dijeron, se nos fue de las manos esto, no quiero que tú vayas a la cárcel, yo tampoco, no quiero verte mi carrera. Pero me parece muy racional de dos personas que actúan de esa forma. Me parece algo muy racional en el momento tan rápido decir, oye, la cometimos, para que tú no vayas a la cárcel. O sea, eso me parece... Porque ya estaban acostumbrados. Porque se supo, están acostumbrados a la violencia. Pero en esta ocasión se supo. Se arreglan y ahora, perdón, ahora, si se fue de las manos en el sentido de que hubo cinco navajazos. De que la gente se enteró. No, y que se enteró el público. En otras situaciones a lo mejor solamente llegaban a pegarse y morderse, qué sé yo, pero ahora, con cuchillazos y que además aparece el video y se hace público, me parece que lo que están cuidando esa pareja es ir a la cárcel y lo único que queda es vamos a perdonarnos, vamos a hablar que vamos a buscar terapia profesional y que el Ministerio Público se haga el pendejo y que esto no avance. Bien, el amor tú no es fuego. Nosotros somos la quinta pata. Delio, Medina, Gonzalo, Fernando... No, 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 Fernando González, Gonzalo no. Gonzalo Castillo no soy. José Maracayo, suscríbanse, compartan y comenten.